Nos vamos con un bonito saludo Para mi compa Francisco y su teclado Que radica en Mañadero, Baja California Yo ñalo, ni si casi yo Yo ñalo, ni si casi yo De que vi, ni si casi yo Tu vi, que vi, ni si casi yo Si yo, ra, puto, yo 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 ñalo, ni si casi yo De que vi, ni si casi yo Tu vi, que vi, ni si casi yo Si yo, ra, puto, yo yo No va, que si casi yo De que si, na, ve, onde aquí yo Con y si, na, ve, ni si casi yo Y este saludo va Para mi carnalito Raulillo y su chilena contagiosa Que radica en Santa María, California Sa chica barra, kuni na koshi uñalo Rekakura kwa kushi, bichiko ya babillo Sa chica barra, nikunin na koshi uñalo Rekakura kwa kushi, bichiko ya babillo Rekakura kushi, bichiko ya babillo Rekakura kushi, bichiko ya babillo De nikun ni yun taquillo También saludamos Para mi compa Fidelis es teclado Que radica en Mañadero, Baja California Música Gracias por ver el video